Hola, soy Bárbara de Martis, la directora de la Escola Cantorum de la Catedral de Bogotá. De estos cuatro meses de confinamiento, de trabajo virtual con los niños de la escuela, quiero rescatar un aspecto que considero que ha sido importante y crucial y que yo le he llamado una experiencia existencialista. Cuando hacemos música coral, hacemos música juntos. Nuestras voces crecen porque estamos juntos. Cantamos tranquilos porque otros están cantando con nosotros. Este ha sido el experimentar la ausencia del otro, el anhelar al otro. Y eso es importantísimo porque nos hace plenamente conscientes de lo que es cantar en coro. Y por otro lado, que parece totalmente contradictorio, es también el ser conscientes de estar solo y de lo que yo soy cuando pertenezco a un grupo. Hasta qué punto el trabajo del grupo se enriquece en la medida en que yo soy consciente de mi trabajo, en que estoy concentrado en lo que estoy haciendo. Entonces, estos niños que día tras día se reúnen a cantar en sus casas, en una plataforma, bajo mi guía, bajo mi acompañamiento, son niños que empiezan a darse cuenta de todo lo que ocurre en su voz cuando cantan, a ser plenamente conscientes de eso, a trabajar muy concentrados en todo lo que hacen, esperando enriquecer con esa individualidad lo que anhelan que es hacer música juntos. Yo diría que de todas las experiencias, porque ha habido muchísimas, los videos virtuales que nos vamos a encontrar con niños de otras partes del mundo que están cantando lo mismo que nosotros, en toda esta experiencia enorme que surge en medio de la dificultad y del dolor, si se quiere, esto es lo que primero quisiera yo rescatar. Esto es Resiliarte, un movimiento a favor del arte, la cultura y la creatividad promovido por la UNESCO. Paso la palabra al maestro Héctor Mayo, director de la Escolonía de la Basílica del Voto Nacional en Quito, Ecuador. El Señor de la Basílica del Voto Nacional en Quito, el Señor de la Basílica del Voto Nacional en Quito, Ecuador. El Señor de la Basílica del Voto Nacional en Quito, el Señor de la Basílica del Voto Nacional en Quito, Ecuador. El Señor de la Basílica del Voto Nacional en Quito, Ecuador.